Le viene Palmeiras, el paso al medio está... ¡GOOOOOL! ¡GOOOOOL! De Palmeiras en la primera quizás, a fondo que tuvo el equipo Mengajo. Balón que vino profundo, buscando la proyección de Scarpa se mostraba Rony. También por el callejón central vino el centro, le perdieron la marca. Y terminó siendo Veiga, que marcó fusilando con un rebate al poste izquierdo de Diego Alves. Cuando estamos llegando acá en nuestro querido Estadio Centenario. No pasan ni 10 minutos de esta primera parte, exactamente. Estamos en este momento jugando aquí en el Estadio Centenario. Cinco minutos y medio de la primera parte, Palmeiras 1, Flamengo 0. Se durmió David Ruiz y Veiga la mandó a guardar. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y primera llegada a fondo del Palmeiras y la pelota a las piolas. Apareció por la derecha, por supuesto que Dudú, el 43 para tirar un centro venenoso atrás. Apareció como una tromba por el centro. Rafael Veiga y el 23 dejó nada sin hacer. El golero Diego Alves la mandó a la red, la mandó a las piolas. Y Palmeiras, cuando ahora el VAR lo convalida, le está ganando. Y está sorprendiendo a todos en el Centenario 1-0, Flamengo. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI Hashtag FútbolClubPor1330AM punto com, punto Uy. Que viene teniendo la pelota finalmente David Ruiz. David Ruiz que quiere cruzar la divisoria. Va jugándola para donde se encuentra René. René que viene con el esférico. Le va tocando ahora para donde está finalmente. El futbolista Andregas. Aquí está Andregas con la pelota. Va para el medio, para George Anderracaita. La recibe George Anderracaita. Otra vez con Andregas. Se viene Flamengo. Centro al medio. Remate. Está golazo. ¡Gol! 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 Del Flamengo. ¡Gol! Barbosa. En 27 minutos de este segundo tiempo. Toda del 9 con Andregas por Tribuna Olímpica. Se la devolvió de Arrascaeta. Y en el vértice del área. Queda hacia la Tribuna Olímpica. La histórica remató. Barbosa para que el balón se colara. Entre el poste y la humanidad del guardameta Bebertor. Faltan nada más que 18 minutos. Reglamentarios en el centenario. El pata. El mengao. Palmeiras 1. Flamengo 1. Y decime que soy mufo nomás. Barbosa tocó la copa. Y otra vez la mando a guardar. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y si está Gabigol en cancha. Hay esperanza. Para el Flamengo. Así como apareció en la final de Lima. Apareció hoy. En el estadio centenario. Complicidad de Weberton. Que le regaló el primer palo. Y el goleador. Ni lerdo ni perezoso. Le mandó a la red. Se va a ganar la amarilla por el festejo. Pero nada le importa. Gabigol. Dice que ahora la final continental. Está igualada a 1. Palmeiras 1. Flamengo 1. En el estadio centenario. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag. Fútbol Club por 1330 AM. Mira la pelota que perdió en la salida. Flamengo la tiene nuevamente. Dayverson ingresado. Tiro. Dayverson. Gol. Del Palmeiras Dayverson. Un horror en la salida por parte de Andreas. La recuperó el número 9. Que avanzó 10, 20 metros en solitario. Para poder rematar. Salió Garlo Diego Alves. Si no pudo. En el arco del outter. Dame evitar que cuando estábamos llegando. A los 4 minutos. Casi 5. De este primer tiempo del suplementario. Otra vez pase. Palmeiras arriba. El minuto número 5. Minuto bendito para el equipo. Verdao. Palmeiras 2. Flamengo 1. Horror de Andreas. Del banco Dayverson. No pone ventaja. Verdao. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Si hay errores que no se pueden cometer. En una final de Copa Continental. Fue horror de Andreas Pereira. En la salida Dayverson. Que recién había ingresado. Que estaba fresco como una lechuga. Arrancó a correr. Frente a frente. Se encontró con Diego Alves. Tocó por abajo. Parecía que el experimentado goledo. Se quedaba con ese mano a mano. Se quedaba con el duelo. Pero la pelota terminó en la red. Y Dayverson dice que por ahora. El tricampeón continental es Palmeiras. Que le gana 2 a 1. Flamenco. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Hashtag. FútbolClub por 1330 AM. Este es el tiempo. Viene siendo otra vez para el conjunto. Perdona. Viene teniendo Carpa. Es Carpa que le va a tocar. Para donde se encuentra Güell. Está al medio. Y en el centro. ¡Gol! No, no, no. No vale, no vale. No vale. No vale el gol de Darino Barbosa. Era gol. Y nocaut. Espana lo anuló en línea del frente y Gabriel Chávez. Llegó en el lado externo de la red. Del lado que no vale. Por eso se salvó Flamenco. Ahora viene sacando otra vez la pelota el Palmeiras. Ataque a minuto. Vamos, por favor. Romina acá en el estadio. Tiro libre del flag. Vamos a estar los 123 de tiempo corrido. ¿Tenés en prensa y querés triplicar tus ventas ofreciendo envíos flex en el día? Somos los que estás buscando. Districad. En seriedad, logística y compromiso para tus envíos. Districad. Movemos lo que importa. Revendo de cabeza Gómez la pelota. La va sacando otra vez Güell. Y para el conjunto de Palmeiras la pierde la recupera Kennedy y va. Mira el balón que perdieron. Viene para Vitiño. Puede rematar. Vitiño remató. Saca justo la pelota. Que cierre de Dalilo Barbosa. Corner de flag. Corner de ruedas el caucho. 40 años en general Flores. Sube el arquero Diego Alves, señores. Corner que hacen rápidamente. Va tocando a Vitiño. Vitiño que va a mandar al centro. Buscaría. Golpe de cabeza. No puede David Luiz. Saque de arco de Palmeiras, pana. Pero hay una tontería enorme del Flamengo que por segunda vez lo hace jugar en corto el tiro de esquina cuando sube toda la defensa en ataque. Deja ubicar a los que van a buscar de arriba y después tira al centro. Se equivocó. Creo que mismo por el nerviosismo que viven estos minutos finales. Todo pinta verdado aquí en el centenario. Dale valor a tus metales. Filmetal. Reciclaje sostenible. Dirección Golan. 126. Teléfono 2. 309 38 39. Whatsapp. 099 508 450. Filmetal.com. 1. Se va a pegar el arquero Weberto. Pero nos quedan dos minutos nada más. Panadería y roticería Las Primas. En complejo CH99 en buceo. Contamos con envío a domicilio sin cargo con POS. Pago con tarjeta de débito y ticket de alimentación. De 8 a 23 horas. Teléfono 2. 628 85 51. Whatsapp. 091 21 65 03. Mencionando que lo escuchó en Radio Fénix. Tendrás una atención. Hay tiro libre señores que va a ejecutar Flamengo. Para quien fue la manilla por favor en Palmeiras Romy. Hubo tarjeta amarilla en el conjunto de Palmeiras para el número 30 Felipe Melo. A la carga se viene rápidamente el equipo de Flamengo por parte de René. Va saliendo René con la pelota. Buscaba la zona de Michel Lapierde. Michel se viene otra vez al Palmeiras. Corta René para el Flamengo. Smart Drone. Servicio técnico en electrónica. Te brindamos una solución rápida y segura. Cambio de pantalla y batería en el día. Y mientras esperas te invitamos un café. Nueva Palmeiras 17 08. Celular 094 782 651. Seguimos en Instagram. Smart Drone Oficial Uruguay. Mala carga. Se viene Palmeiras. Mira que lindo pase. Metieron a Dayverson. Se mete dentro del área. Es el tercero. Se viene Dayverson. Arranca. Frena Dayverson ante la marca de Mateusinho. Duerme la pelota Dayverson. Le pone inteligencia al partido. Y va Dayverson. Aquí marcado por dos hombres. Busca el córner. La pierde Dayverson. La macana que se mandó Dayverson. Lo deben estar. La verdad. Diciéndole de todo en arameo. Los hinchas del Palmeiras. Para tiro libre. Para el flag. La quiere dormir Dayverson. Pero nada le van a decir. Si esto termina. Igual se lo llevó puesto Pitana. Ahora y chocó. Pero a Dayverson le gusta más tirarse. Y hacer cualquier morisqueta. Que un. Que garroñan a Ságinho. Vamos a la paz. Y un tarro dulce de leche. Es impresionante. Lo del nueve. Que ya lo hemos visto frente a Nacional. Pero. Poco le van a decir. Si es que esto termina así. Es el hombre gol. El gol definitorio. Tuna Cell. Reparaciones. Respuestas de alta calidad. Garantido. Reparación de celulares. Venta de accesorios. Y code play 4. Más de 11 años de experiencia. Arocena 1571. Local 3. Calería Roma. Teléfono 094-5251-55. Tuna Cell. Hay corner señores. Para Flamengo. Puede ser la última. Corner. De ruedas el caucho. 40 años. En general Flores y Boulevard. No vamos señores. Al rincón de la Tribuna América. Contra el Amsterdam. Va a venir el centro para Flamengo. Suben todos. Incluido el arquero. Solo queda René. Va a pegar Mateusinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabecetas de Flamengo. El arquero también busca a Diego Alves. Habilita Pitana. Todos Palmeiras en el área. Mateusinho de América y Amsterdam. Que va a rematar. Viene el centro muy pasado. De golpe de cabeza la despejan. Persiste el peligro. Pero perdón porque se viene Palmeiras. Palón que va en forma de contragolpe. La pierde Palmeiras. Era para jugar el gol. Va sin embargo trancando Beberton. La saca sin embargo. Para reventar la pelota del fondo final del partido. Pito del árbitro argentino. Palmeiras campeón. Se desata la locura. El álbum. Felipe Melo que se lleva la pelota. Palmeiras campeón de América. Lo gritan los hichas. Lo gritan los partidarios. Lo gritan en San Pablo. Se agarran la cabeza los hichas del vengado. Lo festejan los del verdad. Palmeiras. Y campeón de América. La sociedad esportiva. Palmeiras. Otra vez. Por segunda vez en este 2021. Es campeón de la Copa Libertadores. Porque Gonzalo Lima. Porque el comentarista de todo un país dice que Palmeiras es campeón de América. Porque fue un equipo práctico. Un equipo con corazón. Con garra y huevo. Eso que hay que tener. Cuando las papas queman. Bueno. Eso lo tuvo el verdad. En esta tarde noche del centenario. No regaló nada. Regaló sí. El futbolista Andreas Pereira. La jugada del gol. Del segundo gol del Ederson. Efectivo. El equipo de Abel Ferreira. Que es bicampeón de América. No es casualidad. Eso no se gana en un juego de lotería. Eso es mérito propio. De un estilo que quizá a muchos no les guste. Porque no es el clásico jogo bonito. Pero. Tiene dos estrellas más palmeiras. Gracias a este juego de Abel Ferreira. Y ahora. En el estadio centenario. Grita. Tricampeón de América.